Hola, hola, bienvenido a este podcast. Todo comunica, todo vende. ¿Qué tan importante es el marketing, el marketing digital, el community manager, los famosos CEO? No de CEO, de CEO, los hashtags, los keywords. ¿Sabes qué? Hay algo mucho más importante que hablar de marketing digital. Y yo creo que es algo que muchas veces se toca a nivel corporativo, a nivel cabezas, pero a nivel gente, a nivel trabajo, lo hacemos a un lado. La famosa estrategia. Y hoy tengo una persona que conozco desde hace muchísimos años, una persona que está literal encaminado a guiar, a crecer, a explotar a las empresas en este mundo maravilloso del marketing digital. Y por eso está aquí. Porque yo creo que te deje un tip, una idea, un concepto de valor que pueda radicalmente exponenciar tus medios digitales. Bienvenido, Ricardo. Charly, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Aquí, comentando lo que me apasiona, el marketing, la comunicación. Ahorita que hablábamos antes de entrar al podcast, yo lo quería grabar porque estábamos teniendo temas calientitos. ¿Qué tan importante hoy es tener una reputación en Internet? Y que de repente a don Facebook, don Instagram, se les ocurra darte cuello. Y Charly, todo es un tema muy interesante. A ver, nos dedicamos a esto. Y quien no se dedica a esto, también, y digo, toda la gente que esté escuchando, quien no se dedica a esto, en algún momento lo va a hacer. Es natural. Vas creciendo. De repente te dicen, es muy fácil colocar una campaña en una red social para que te llegues de alguna especie de cliente o despiertes el interés por alguien que pueda ser tu cliente, ¿no? Es tan importante como tu buro de crédito, para el tema bancario. Es tan importante como las famosas amonestaciones en tu visa, güey. ¿No? Para Estados Unidos. Tú sabes que cometes un chingado. Los récords. Cometes un error en el gabacho, hermano. Ya no entras. Y ya no vuelves a entrar. Pues acá es exactamente igual. A ver, entendamos una cosa con los hermanos Google y con el señor Mark Zuckerberg. El señor Mark Zuckerberg es cliente, ya le dan calendario cada año, cada febrero, en los juzgados de Estados Unidos. ¿Cierto? Sí, por todo el dinero que maneja. Y la gran cantidad del deporte, bueno, el deporte número uno en Estados Unidos, sabemos que es la demanda. Y lo demandan cada año, ¿no? Entonces le tumban en cantidad. La última de este año, 8 mil millones de dólares para que no tuviera broncas. Ahí le va. Este señor, en el transcurso de los años, ha venido haciendo cada vez un embudo mucho más fuerte con las famosas políticas de publicidad. Hoy está en moda que todos hablemos del tema política de publicidad. Y es que hubieron años mágicos donde podías hacer lo que se te antojaba. Lo que quisieras, armar bots, hacer un desmadre, desbaratar la reputación de una persona. Hackear IDs. Lo que quisieras, ¿verdad? Bien. Ahora, inicia él desde agosto del 2018, si se dieron cuenta, con una reestructuración en los alcances, primeramente. Luego después es, no, es que ya no puedes colocar temas de engaño o estafa. Ya no puedes colocar temas de discriminación. Donde se te ocurrieron en un copy poner, este, es la mejor ciudad del país. Ah, sí. Hey, bye con tu contenido. ¿Por qué? Sobre todo el tema inmobiliario, ¿no? Ajá. Y las demás ciudades que son, güey. ¿Sí me explicó? Entonces, los robots, que después pasan por una revisión humana, los robots, bueno, detectaban esto y adiós. Cuando tú ejecutabas una revisión, si hoy quiero que me lo revisen, es injusto, ¿no? Ok, le dabas click. Perdón. Ajá. Si te regresaban el, no, está mal, güey. Sí. Y tú volvías a ponerle, no, ahí te levantaban la primera tarjeta amarilla. Tú no te dabas cuenta. Ahí dentro de las páginas, un apartado que dice, es como la valoración. De la página. La salud de tu página. La salud de tu página. Ya existe, sobre todo en este año, la salud de tu perfil personal. Olvídate de tu página. Ya, más profundo, a la raíz. Más profundo, a la raíz. Entonces, ¿qué está pasando? Tú sabes que abres tu página. Como cualquier persona que ingresa a Meta, que es en este caso Facebook e Instagram, todos abrimos un perfil personal normal, ¿no? Con un correo que ya ni siquiera usas, ¿no? Ricardo, Carlos, en fin. De ahí tú puedes abrir un fanpage. ¿Sí? Bien. Se abre tu cuenta comercial, que es muy distinta a tu cuenta publicitaria. Que es otro show, el administrador comercial, la cuenta publicitaria, la fanpage, y el fanpage personal. Ya llevamos cuatro. Son estos cuatro nivelitos. Pero todos empezamos por este. Bien. Ya todas, hoy, en este 2022, ¿sí? Ya todas tienen autonomía. Pero, todas, curiosamente, cuelgan de un hilo, ¿sí? De esta personita que está acá. Una práctica, muy mal hecha, por desafortunadamente, bueno, pero que era muy recurrente, por no querer tener un, un lazo con esa empresa, o con ese producto y o servicio que aplicaban algunas agencias, o Sobrinitis Managers, güey. era abrir un perfil falso, con un correo falso, ¿sí? Total, no pasaba nada. Nos arriesgamos con esa cuenta. Le dabas el acceso al dueño, no pasaba nada. Y así fuiste haciendo récord de data, así fuiste haciendo récord de fans, de contenido, de pagos, no pagos. Hoy, te está pidiendo autentificar las cuentas. De hecho, todo empezó el año pasado en política, en campañas políticas. Era, regístrate, a ver si es cierto que eres tú el que está controlando esto, porque si te iban a dejar ir a ti al cuello los del INE. Ahora lo empezaron a hacer para personas comunes. Bien, junio de este año, la evaluación a los perfiles personales, Charlie, esto está mamón, güey. No, es que estás tocando un tema de, es como perder tu identidad, es como que te quiten tu INE, como que te quiten el pasaporte, la visa, y seas literal como un inmigrante digital. Charlie, neta está cañón. Hoy ya vas a ser revisado como persona. Olvídate del fanpage, olvídate del fanpage del negocio, olvídate de la cuenta comercial, de la cuenta publicitaria. Si ahí cometiste un error, si ahí le debes un peso, sí, olvídate de eso. Sí, si cometiste un error en una campaña política, perdón, una campaña de publicidad con un, con una discriminación, olvídate de eso, tu perfil de persona, si algún día algo se te hizo gracioso, y lo subiste, y no va acorde a las políticas de publicidad, más te vale que lo vayas bajando, porque están empezando a revisarlas, y están clausurando las cuentas comerciales y publicitarias, que de que cuelguen de ese perfil personal, Charlie. Entonces digamos que metafóricamente se puede dar que llegue como un Moisés y nos dé los mandamientos del manejo de redes sociales éticas. Sí, curiosamente Facebook siempre avisaba, ¿me explicó? Meta siempre te mandaba un correíto, digo, todos los que somos administradores de un fanpage y un cuenta comercial, te mandaba un correíto o una notificación al entrar a tu cuenta publicitaria, hoy no avisó, hoy la voladora llegó, ¿me explicó? Y adiós campañas, adiós reputación, adiós clics, todo. Hace 15 días, Charlie, un cliente nos habla y nos dice, oye, mi cuenta publicitaria está baneada. Una señora, bien, empresaria, que parece ser que todo lo ha hecho bien en su vida, ¿sí? Su proyecto es de venta de artículos convencionales para casa. Bueno, la cuenta publicitaria está baneada. Instagram no se ve, no se percibe. Oye, ¿qué pasó? mandamos pedir la revisión y es que en el perfil personal, ¿sí? Aparece algo que subió algún día que no le pareció al robot, ¿sí? Y parece ser que está teniendo temas de abuso sexual infantil. No más eso. Y obviamente no lo hizo. Esa interpretación cultural es... Seguramente agarró a su sobrino, güey, le dio la vuelta de la cabeza, le hizo así, lo subió porque fue gracioso, pues no está baneada. Y así, en la cantidad de clientes ahorita. Lo malo es que si te va a dejar seguir viendo, y ahorita lo platicamos fuera al aire, te va a dejar seguir viendo tu fanpage de Facebook, vas a poder postear, no vas a poder colocar dinerito. Pero si ya no metes dinero, ya no te ve nadie. No pasa nada. Exactamente. Pero, ¿qué crees? Tu cuenta de Instagram, no la vas a poder ni ver. Es así. Adiós. Al agujero, al hoyo, tres metros bajo tierra. No la vas a poder ver. Simple. Y para recuperarla, ¿estaremos viendo el apocalipsis de las redes sociales? Con tanta cuestión de reglas, de normas, de segmentaciones. Yo más que un apocalipsis, creo que es una sacudida al árbol. ¿No? Tanta porquería que se jugó ahí. Hoy, por ejemplo, mandarle a los que nos estén escuchando, sobre todo aquellos que son empresarios, y que cuentan con una agencia tanto interna, como a lo mejor externa, para el tema de su comunicación. Es que ahora sí se va a sacudir este árbol y se van a caer todas las cuentas falsas que están. Algunas cuentas publicitarias. Si la tuya de tu negocio, revísala. Pregúntale a tu gerente de marketing. Si la abrieron con un perfil falso, de inmediato cámbialo de nombre. Ponle el nombre de la persona, porque en cuanto te pidan el INE o el acta constitutiva, y obviamente esta personita no existe, primer hack poderoso, darte cuenta si realmente tu fanpage, tu página tiene tus datos, tu perfil personal de entrada tiene, o mejor dicho, si tu fanpage está abierta con un perfil. O que se metan a revisar qué tantas conexiones, permisos, qué tanto influye aquí la parte de los roles, el administrador, el editor que te hayan dado oportunidad de estar en ciertas páginas. Qué buena pregunta haces amigo, ya no hay roles. Si se han metido sus páginas, justo hace 15 días, ya no hay roles. Precisamente por esta autonomía que le hicieron al perfil personal, a la cuenta comercial y a la cuenta publicitaria, ya no hay roles. Ya es simplemente date de alta, pero ya no hay administrador anunciante, este tipo de cositas. Lo típico que hacías antes para protegerte. Exactamente. No, ahora el tema es que el consejo hack que le vamos a dar al usuario es, a ver, tú tienes un negocio, una lavandería y tú sabes que lo maneja la red social tu sobrino o una agencia. Comunícate de inmediato con ellos y dile, oye mi hermano, esa página, cómo la abriste? Sí, la abriste desde mi perfil personal, desde tu perfil personal, desde un perfil personal de alguien, porque Facebook no busca empresas, busca personas que se la paguen. Me explico. Entonces lo abriste desde alguien que exista. Si existe el INE, existe cómo comprobar que esa persona vive? Sí. Ah, gracias. No, pues no, señor. Fíjese que le abrimos con un perfil ahí con el que abrimos todas las cuentas de todos los clientes. Cámbialo de inmediato. Qué pasa, Ricardo? Cuando hay perfiles, no sé, se llaman José y se ponen Jos, Josi con Y, se cambian el nombre. Aquí te penalizaría entonces Facebook porque realmente no eres esa persona. O sea, sería como renombrar tus perfiles. Si estás utilizando acrónimos o conceptos que no son realmente tus datos. No, no necesariamente te lo digo porque en el caso de nuestra agencia, mi asistente personal tiene una fan page de contenidos coreanos. Este le va re bien y tenía otro nombre, otro nickname, no? Y no pasaba nada. Lo que sí hizo por protección al ver lo que está pasando, le puso ya su nombre. Dice no, 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 porque dice ella si me piden mini aquí está. Tengo problema. Ahí está. Lo voy a comprobar. Es como como está pasando en la vida, digo, fuera de lo digital, el regresar a lo básico, al despertar de conciencia, a lo natural, a lo orgánico. De alguna manera, lo que estoy interpretando en esta plática, Ricardo, es que analicemos toda esa libertad o libertinaje que se tenía en las redes de abrir perfiles por donde quiera de hacer cuentas. Acabo no pasa nada de hacerle fraudes a Facebook de no pago. Acabo meto otro nombre y hago otra campaña. Hoy esas malas prácticas ya estamos ahí. Ya van a ser. Advertidos. Exactamente. Esa parte que dices de pues meto campañas y luego no pago como te cobra destiempo. Bueno, ya hoy con las nuevecitas ya te pide como en Google, te pide como un abono de 200 pesos antes, no? Nomás como para saber si es cierto que vas a pagar. Real, pero esas malas prácticas, sobre todo se daban campañas políticas donde es bien conocido por toda la gente que se le meten cientos de miles de pesos en un mes, no? Si no es que millones. Y después ahí se olvidan. Y lo metía, lo metía a la agencia a la que se le pagaba. Obviamente le daban el dinero a pauta y se pelaban. Decían no importa que la cuenta publicitaria la maten, no pasa nada. A quien mataban realmente era al político, no? Que él se quedaba con la deuda. Pero de esas historias de terror me sé varias, Charlie, varias. Y esas personas, Ricardo, que están abre y abre perfiles, porque precisamente se quieren proteger. Qué consejo les darías? Porque yo conozco mucha gente que tiene siete, ocho perfiles para protegerse, pero realmente no se están protegiendo. Están llamando más la atención a Don Zuckerberg de alerta, no de clones falsos, no? Exacto. Ahora protegerte que mira el mejor, el mejor punto para protegerte, Charlie, no labras seco, no? Digo, siendo lógicos y siendo claros, no labras. Ahora, si vas a estar abriendo varios perfiles para protegerte de qué? Entonces no estés inmerso en el marketing digital, hermano. Si sí lo necesita. Es que pasa con empresarios. A mí me pasó con un empresario a santo desembrollo. También hicimos ahí porque el empresario le empezó a ir muy bien. Mucho dinero en ventas. Y qué crees que hizo? Borró su perfil personal. La cuenta publicitaria quedó en el limbo. Sí, bendito sea Dios. Estaba yo dado de alta. Yo me doy de alta en todas las cuentas publicitarias de los clientes. Mi brazo derecho y mi izquierdo están ahí también dentro de. Bendito sea Dios. Estaba yo dentro. Se pierde todo, hermano. Tuvimos que autentificar. Reclamé la página. Yo no tengo nada que ver con ese negocio. Sigo siendo el. Sí, claro. Soy su coach y su vida de marketing de cuatro años ya. Pero al final de cuentas, si un día a mí me dice el señor, eh, güey, ya no quiero que estés conmigo. Y le voy a decir, ¿y tu página? Soy el dueño. A ver, me mencionas un concepto bien padre. Coach, director de marketing o proveedor de marketing. Pero yo creo que está sacando una profesión nueva. Nos vamos a volver también como los sacerdotes del marketing. O los guías espirituales de un marketing. De hecho, yo antes de llegar aquí, se me puso en la cabeza el tema holístico en el marketing, ¿no? Y ahorita estoy hablando mucho de esa parte de conectar contigo, de ser auténtico. Y precisamente yo voy en contra de las malas prácticas de fingir, de que en las redes se muestra quien no realmente eres. Pero ahorita vas más allá. O sea, ya son cosas muy, muy delicadas que si no estás revisando, checando y si estás escuchando este podcast, le pongas atención. Yo mucho tiempo hablé de los famosos Sobrinity Managers, que le estabas literal dando las llaves de tu negocio, como darle las llaves de tu casa. A un experto. A un inexperto. Un chavito porque es cool, porque es muy movido en las redes, porque le halla el Facebook. Amigo Charly, recuerda que en este país, uno de los errores más graves que tiene la sociedad es el analfabetismo en temas. ¿Sí? No necesariamente tienes que ser un analfabeta porque no, o sea, el analfabeta no es nada más aquel que no sabe leer, sino es, hay un tema en boga y eres un analfabeta si no sabes de. ¿Sí? No es que no estés informado. Informado estás porque a lo mejor has escuchado alguna nota, algún algo. Y te puedo asegurar que estás metido en las redes, aunque digas que no sabes y que no es lo tuyo, por la edad, por todas las creencias que te puedas poner de que no eres milenial. Exacto. Entonces ahora pateas una piedra y ya salen 20 agencias y dices, no hermano, a ver, vamos haciendo congruentes. Una cosa es que sea alguien que le pica a sus redes, ¿no? El Sobrinity Manager, porque así te lo dice tal cual el empresario te dice, es que tengo un sobrino que le pica chingón, y dices, no, mi hermano, tu negocio vale la pena para eso? Claro. Discúlpame, ¿no? Pero hay que, te debes de ocupar de, y esto viene también desde la cultura empresarial. Totalmente. Bendito sea Dios, la preparación académica que nos tocó, nos dijo en algún tiempo, no existía el marketing digital, nos dijo en algún tiempo, prepárense, lean, no se la crean al inicio, investiguen, ¿sí? Prueben. Prueben, exactamente, háganse expertos, y ahora, parece todo lo contrario, es, hazte experto en un tutorial de YouTube, güey. Que sabemos que YouTube, tú y yo que estamos en esto, mucha gente que está en YouTube, lo único es mandar anzuelos, para captar clientes y vender. Me tocó, Ricardo, una experiencia hace un par de meses, casi un año, donde al hacerle un misterio, pero una empresa, donde había director comercial, director ejecutivo, director de marketing, un organigrama, que apantallaba, en tanto en cabezas, como en costos operativos, me ponen a hacer un mystery shopper, ¿no? Me dicen, a ver, ¿qué es lo que tú haces? Porque de repente, la gente no sabe qué soy, si soy mercadólogo, publicista, speaker, yo le digo, yo soy una persona, que viene a ayudarte, en temas de esto, yo conozco la parte de atrás de cámaras, y la parte delante de cámaras, hoy te puedo sumar, te puedo aportar, no nada más darte, mi punto de vista, profesional, va a ser más que de profesión, de amigos, porque tengo esa habilidad, me di cuenta Ricardo, que todo el proceso de marketing, todas las campañas, todo, caía, en que lo respondiera, la persona más inexperta, en la empresa, y te puedo decir, que no los miles de pesos, los cientos de miles de pesos, de pauta, la estrategia, de los directores, de áreas, pues valía, un cacahuate, porque la chavita, iba a medio tiempo, era becaria, pero era la que le caía, todo el embudo, a contestar, bien, y ahí fue donde, el dueño de la empresa dijo, como, como, le digo, si, toda tu inversión, toda tu estrategia, está cayendo en la respuesta de ella, o sea, que si ella no sabe, si ella no contesta, si ella improvisa, es la reputación de tu empresa, no es que la campaña no sirvió, es la reputación, de tu marca, de este corporativo enorme, en esta chavita. Hay, qué bueno que dices esto, Charlie, porque este es el cáncer de todas las empresas que tienen, o una agencia, mejor dicho, un equipo de marketing interno, o una agencia que seguramente es buena, y les está mandando mucha respuesta de usuarios, ¿no? Desafortunadamente, minorizan la labor del equipo de marketing, no sé en qué momento, si, se les metió a la cabeza a los empresarios, que el equipo de comunicación, se refieran a él de una manera tan despectiva, como, los chavitos de redes, ¿sí? Ahí están los, los de redes. Si, si el empresario tuviera poquita información, y no fuera analfabeta, hack para el empresario, y no fuera analfabeta, en el tema de la comunicación digital, hoy en día, se daría cuenta, que el departamento de comunicación, es su portavoz, su megáfono, su antes Televisa, su antes Azteca, su antes, su boca, su antes, todo eso que les costaba muchísimo, y que no ponían a acceder, hoy, ese departamento, es el que, se oye feo, pero les puede dar de comer, y mantener la empresa. O, llevarlos a la quiebra. O llevarlos a la quiebra. Porque hoy, yo se los platicaba a ellos, puede que ni siquiera tenga el corporativo, que ustedes tienen, la inversión, pero hago una buena campaña, unas buenas palabras claves, un buen landing page, un buen embudo, y les quito el mercado, en dos meses. Exacto. Y ahí fue donde los hice, reaccionar, y darse cuenta, conscientemente, que no es esa parte de, los de marketing, los de ventas. Los chavitos de redes. No, es los que le dan de comer a la empresa, y la hacen crecer, o la hacen desaparecer. Ahorita, déjame, te comento algo que dijiste hace ratito, estamos haciendo como una profesión nueva, cuando mencioné la palabra coach, es como esta parte de entrenamiento, y llevar de la mano el equipo de marketing interno. Justo del tema que estamos hablando ahorita, se engarza con esto. Es, hacerle ver al empresario, justo, que su equipo interno de mercadotecnia, es quien le va a llevar, la mayor cantidad de resultados posibles, en positivo, para la empresa, y van a, los, los, los resultados negativos, por medio de estos contenidos creativos, y además, ese enlace directo, con la parte de, la, la gente cree que el equipo de redes, no debe de hablar con el equipo de administración, con el gerente de ventas, con el contador, con el encargado del, del CRM de la empresa, creen que son completamente separados de esos, no, todos los números, son en gran, es un en gran, exactamente, si no acostumbran, las empresas a que, ya o ya no es, quien me maneja las redes, quieres un manejo de redes, vete a Chapu, y todos los chavitos, que están arriba de una patineta, te lo van a saber manejar, quieres una estrategia de redes, entonces tendrás, que ir por expertos, y te estoy hablando, que hay muchos expertos, en esta ciudad de Guadalajara, hay muchos expertos en Ciudad de Monterrey, o en Ciudad de México, por hablarte de algunos, que si los conozco, pero ahora, no todos se prestan, a llevar este coach, dentro de las empresas, hay mucho ego, y mucho tema, no todos se prestan, exacto, Ricardo, te voy a hacer una pregunta, que voy a entrar al algoritmo de Ricardo, al nickname, o a esa parte de los keywords de Ricardo, de donde nace, estas ganas de hacer marketing, estas ganas de apoyar a la gente, ¿cómo te haces marketing, tú a nivel personal? ¿Cómo te hackeas? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo actualizas tus apps, para ser mejor persona, todos los días, conociendo el marketing digital? Bien, qué buena pregunta, yo llego al marketing digital, o al marketing como tal, yo llego al marketing casi, casi de rebote, como casi todo lo que me ha pasado en la vida, de rebote, tal cual, ¿qué es esto? Incluso la preparación académica, que me tocó estudiar administración, yo llegué de rebote, yo quise estudiar otra cosa, pero no me alcanzaron los puntos, y si me alcanzaba para administración, y me metí a administración. Por algo, por algo. De ahí, yo, de repente, me tocó ser locutor de radio, en una estación de radio, en Máxima FM, con el señor Alejandro Tavares, ¿por qué? Si no estudié ni comunicación, tres años y medio estuve ahí, ¿no? Rebote. Me dedico al tema administrativo, empiezo a trabajar en bancos, ya trabajé en bancos, y todo este, tres bancos, para ser específico, cajas, y todo este rollo. De ahí me voy a gobierno, ahí es donde nos conocimos, de rebote también, porque yo me salgo de gobierno, para estudiar el MBA, en la Universidad de Guadalajara, me salgo del banco, porque no me permitían el horario, para yo ir a estudiar el MBA, entonces me salgo del banco, dije, pues ni modo, con los ahorritos que tenía, me iba a mantener un tiempo, pues me ofrecieron chamba, en el gobierno del estado, por un cuate, el gobierno municipal primero, de rebote, llego, de rebote me voy al gobierno del estado, bien, ahí comienzo a ahorrar, porque yo ya no me sentía a gusto, atrás de un escritorio, recibiendo órdenes, de alguien que no conozco, este, si estaba cómodo, el hecho de que cada quincena, te llegara tu lana, y que tuvieras un día, prestación, un día del funcionario público, y te dieran 15 días, a toda madre, 50 días de guinaldo, estaba a toda madre, quien va a decir que no, salía a las 4 de la tarde, los sábados nada, los sábados nada, los domingos nada, pero ya no me sentía cómodo, necesitaba que algo pasara, en mí, bueno salgo de ahí, me voy a trabajar en una empresa, no se dieron las cosas, pero previo, a que me fuera, de esa empresa, junto con un amigo, Daniel Serrano, colocamos en el 2011, 28, de febrero del 2011, antes no lo hicimos 29, 28 de febrero del 2011, colocamos nuestra acta constitutiva, como Smart Social Media, nuestra agencia digital, queríamos hacer marketing, de comunicación digital, él me ofreció hacer esto, un 19 de noviembre, por ahí, en la pelea de Márquez Paquiao, donde por fin ganó Márquez, fuimos algunos compas a verla, a un bar, de aquí de Guadalajara, y ni vimos la pelea, ya nomás vimos cuando gritaron, ahora sí lo madreó, casi casi firmaron el acta, porque mi cuate y yo estábamos, oye güey, qué tal si lo ponemos, entonces estábamos más enfrascados, en qué queríamos poner de negocio, que dijimos, va güey, juega, entonces ahí se, el campanazo del otro güey, le ganó, de ahí, al 28 de febrero, firmamos acta constitutiva, y arrancas Smart Social Media, obviamente, como todos, en aquel entonces, pues no sabes nada, nos metimos a estudiar algunos cursitos, muy pinches, y pinches, por cierto, y en el CAP, en el Centro de Artes Audiovisuales, este, empezamos a tomar referencias, en YouTube no había demasiado, pero entonces empezamos a picarle, empezamos a picarle, a tomar referencias de gente, sí, que ya medio, ya estaba posicionada, medio le empezaba, porque también en 2011, no había prácticamente nada, era mucho demo, mucha prueba, exactamente, y entonces fueron muchos, 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 muchos errores, sí, agarramos buenas cuentas también, porque no había mucha gente que le manejara, y, eh, algunas de las cosas que nos tocaron, eh, como, con caídas, era no escuchar al cliente, sí, y no, eh, prever, el retorno de inversión del cliente, ¿se me explicó? y hoy en día, hack, otro hack, para el empresario, escuchar primero, agencia, que no, valora el retorno de inversión para el cliente, mejor ni te pares ahí, cliente, si lo estás teniendo de frente a la agencia, y lo primero que te dice la agencia, es conmigo vas a vender, es el primer punto de foco rojo, sí, abusado, es bien fácil, yo se los he dicho muchas veces a los clientes, yo te puedo hablar de alcances, de estadísticas, mostrarte cosas, pero lo que hice con una empresa, contigo va a ser diferente, ¿por qué? por tiempos, por presupuestos, por cómo avanzan las tendencias, por modelo de negocio, o sea, nunca va a ser igual, además, a ver, la red social, Charlie, tú creo que vas a estar de acuerdo conmigo, y se los digo, lo he comentado en algunos videos, la red social no vende, comunica, es un medio, es un medio de comunicación, yo no conozco una red social ahorita, que le puedas meter tu método de pago, y comprar algo, ojo, pagas publicidad, pero no compras tu producto, todavía no, exactamente, entonces la red social no vende, están muy equivocados, no sé quién les dijo a los empresarios, es que esta agencia no me ayudó a vender, pues es que no, es que tú vendes hermano, tu producto vende, tu servicio vende, ellos comunican y arrastran a la gente, en campañas de tráfico, en lo que tú quieras, en buenas segmentaciones, en fin, pero la red social no vende, llega el prospecto, el contenido, calificado, exactamente, el contenido persuade, si me explico, al usuario, lo va a persuadir, para que llegue a donde tú lo quieres, y ahí, tu equipo de ventas, tu estrategia de cierre, haga, y ahora, por ejemplo, si habla de los temas de los CRM, si habla de los, de los PyDrives, si habla de, yo hablo mucho de esta parte de, no importa tanto la red, sino el mensaje, la coherencia, la ética, el servicio, porque también hay muchas palabras, Ricardo, que la gente sigue tristemente utilizando, y ya murieron hace años, calidad, servicio, atención, los mejores, eso ya, murió, ya chole, más allá de una imagen, es el video, y del video, que transmites, que dices, como conectas, ok, ya conecté, ya te jalé la atención a ti, Ricardo, de que veas mi video, ya te capté de millones de usuarios, a que te detengas a verme, le das click, acepto dejarte mis datos en el formulario, hasta ahí, la agencia, palomita, pero la agencia muere, cuando no se vende, porque entonces, es tu culpa Ricardo, porque no vendí, no, no, ahí si estamos, y no se contestar, no sé de qué habla mi empresa, acabo de entrar, me pusieron en ventas, porque pues, o sea, porque no había otro lugar, porque soy la novia del gerente, y me pusieron en ventas, porque soy muy movida, porque hablo mucho, aquí, aquí, ese, ese, ese punto es fundamental, eh, a ver, en el tema de los leads, cómo se, o sea, digo, hay lenguaje que utilizan las agencias, para poder enganchar con, con gente que se quiere anunciar, ¿no? Y entonces, hoy está uno muy de moda, si te metes a Instagram, seguro te va a salir, porque estamos en el giro del marketing, entonces dice, ya, ya olvídate de leads malos, y ten, opten por los leads de calidad, yo le digo al empresario, hack para el empresario, y hack también para las agencias, pero primero para el empresario, utiliza la lógica, cabrón, ¿sí me explico? Como lo dijiste tú hace rato, Charlie, tal cual, a ver, si ese güey me va a dar leads de calidad, ¿qué no sería más fácil, que el güey mejor, este, viniera aquí, y a mí me botan a la chingada, porque ese güey es Dios, va a traer 90% de leads de calidad, es decir, entonces mi desarrollo, si es marketing inmobiliario, lo voy a vender en un mes, güey, entonces Dios, ¿yo qué hago aquí? Soy un idiota, o sea, ¿para qué lo contrato? Y aparte lo voy a contratar por 10 mil pesos al mes, no más, güey, o sea, Dios barato, ¿sí me explico? Me va a salir Dios muy barato, lógica, mi hermano, no es cierto, cabrón. No eres el único desarrollo. ¿sí me explico? No eres el único desarrollo, no es cierto, no es verdad, ¿me explico? La responsabilidad de lead de calidad es de tu equipo de marketing, perdón, de tu equipo de ventas. Es todo un proceso. Es todo un proceso, además, en el tema inmobiliario, y lo vengo diciendo desde hace 3, 4 años, que me enfoqué mucho en el tema inmobiliario, les digo, no cualquiera le da a un formulario o botón y deja los datos, si no está buscando casa. Claro, no. Una propiedad no es una bolsa de papitas, ¿me explico? No está el dedazo ahí. No está el dedazo. se está convenciendo, el proyecto lo trae, y siempre les digo, foco, el proyecto lo trae a uno, dos o tres años, ¿eh? Porque ya lo platicó con su esposa, porque ya lo platicó con su novia, él solo como individuo dice, está ahorrando. Pues mira, si le saco más o menos, a ver, déjame, me informo ahorita cómo andan, y más o menos la proyección cómo va a estar, y o lo escucho con un amigo. O se leyó el libro de Kiyosaki. O se leyó el libro de Kiyosaki. Pero ya lo trae en la cabeza. Lo que debes de hacer es no pensar en que esta agencia me trae 300 leads. Esta agencia me trae 50. Es que es bien fácil, 300 por tal porcentaje. El ROI y los KPIs no son así. No, no son ahí. Ahora, vamos a hablar de ROI. Digo, bendito sea Dios, en la preparación académica también nos enseñaron. Y les digo, números son números, hermano. A ver, hack para el empresario, y hack para la agencia. Ahí te vas. Tu agencia no te dejes, ahí te va. Tema de casa. Y se los he dicho de frente. Tema de evento de una propiedad. Suponiendo que es un desarrollo, Charlie, de casas de entre dos y medio y tres millones de pesos. Que es lo que más o menos es. Esa es la carnita pura, es la chuleta del tema inmobiliario, no aquí en todas partes de la República. Bien, entre dos y medio y dos millones y nuevecientos. Ya con Roof Garden. Ya con Roof Garden y todo el rey. Coto, va. A ver, señor constructor. ¿Sí? O señor de agencia inmobiliaria. ¿Está de acuerdo usted? Que, bueno, le vamos a meter de pauta tanto, ¿no? Mensual. Setenta mil, pues si quiere ochenta mil. De parte de administración, igual a mensual, póngale otro cincuenta. Vámonos. Vamos a estar con usted seis meses. Así, seco, ¿no? Si usted le saca por ahí, más o menos son como ciento cincuenta al mes. Órale, pues suena interesante, suena grande. Ey, si yo le ayudo con la comunicación, ¿a qué usted? Con cien, doscientos o trescientos o quinientos leads que yo le dé durante los seis meses que estoy, usted vende una casa. Usted ya recuperó todo lo que le va a meter en seis meses. Claro. Porque si usted me dice que la utilidad de una, y más si es constructor, que la utilidad de una propiedad no es más del cincuenta por ciento, entonces, señor, usted es un tarado. Algo está haciendo mal. Usted no es un constructor real, entonces es un menso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si le sacan más del cincuenta. Si en la pura preventa, Ricardo, en los famosos friends and family y esas cosas, con trescientos, cuatrocientos mil pesos por tener esa anticipación muchas veces. Exactamente. Ya cuando la compras y la revendes, hay otra cantidad. Entonces no se hagan menso. Y ojo, di números caros tanto de administración como de pautas. Claro. Si el primer mes, señor, usted vende la primera propiedad, yo prácticamente, hablándole de un tema de ROI, ya, seco. O sea, cinco meses tengo para hacerme menso si quiero, pero yo le devolví todo. ¿Sí? Si usted dice que entonces, ¿cuál es el ROI? Entonces, yo quiero vender cuatro casas contigo. No, no, señor. Pues sí. Ya le dije, si soy Dios, quedo aquí con usted. Mejor me voy a otro lado, consigo unos inversionistas, monto un desarrollo a un lado del de usted y el de usted luego pedazos. ¿Cómo ve? ¿Soy Dios? No. Es increíble, Ricardo, pero esto que dices y lo has de vivir y de repente duele porque somos seres humanos, haces las cosas bien, haces buena comunicación, buena estrategia, tratas de innovar, de ser diferente, dejar de vender metros cuadrados, vender experiencias, vender realidad, ¿verdad? y de repente ahí están la Sobrinity Manager, las inmobiliarias no tan profesionales o no éticas. me tocó vivir una experiencia donde después de un tiempo de generar leads, 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 y yo sé que eran de calidad porque con la gente que trabajo es gente que me apasiona el tema inmobiliario y conoce, ya tienen la experiencia. Y me dicen, es que, ¿sabes qué? Cuando me llega el prospecto le mando un correo. Digo, ¿cómo? No le hablas, no le mandas un mensaje. No, nos pasan a los leads, a los agentes, nos los van rolando y lo que hacemos es mandarles un mail. Le dije, ¿y a qué mail le mandas? Pues al que tienen en Facebook. Damn. Digo, ¿tú utilizas el correo que dejaste en Facebook en tu cuenta? No. Digo, todavía tantito más a fondo. ¿Qué dice el mensaje? Dos renglones. Estimado, no sé qué, somos la inmobiliaria, no sé qué. Sí. Dije, a ver, alguien está invirtiendo su patrimonio, te está dejando sus ahorros, es un inversionista que está buscando negocio. Y por favor, te va a dejar mínimo el 3, compartido el 1,5 o si te va bien el 5% y le estás dedicando. Dos renglones al correo de Facebook. No, si yo me voy a comprar un café en Starbucks y me hacen toda una experiencia para yo pagar ese café de menos de 100 pesos. Justo, justo acabas de dar en el clavo. No estamos como agencias, muchos colaborando con el cliente para la experiencia de compra. La experiencia de compra es la que genera la recompra. Claro. Sí, entonces, ahí lo tiene Amazon. Sí, Amazon es súper sencillo de comprar, Mercado Libre es súper sencillo de comprar, la experiencia de compra que hasta te permite calificar al que te vendió y al producto. Así compres algo de 20 pesos, 30 pesos. Rapidísimo, compras, te va a llegar a tu casa, si tienes el Amazon Prime te va a llegar en 24 horas, si no lo tienes te va a llegar en 2, 3 días. Pero al final de cuentas tu experiencia de compra te hace regresar a la plataforma una 10, 20 mil veces. No es que sea diferente una casa a comprar en una galería como Mercado Libre o Amazon. No, no, es exactamente igual, nada más cómo le vas a hacer para llevarlo primero al desarrollo o a la casa donde la tengas y qué es lo que vas a utilizar como herramientas para lograr persuadirlo tal cual. En un curso que damos de manejo del tema del marketing digital hay un segmento como de una hora en el que hablamos precisamente de tips y gadgets de persuasión y no tiene que ver con el tema de programación neurolingüística ni nada, sino con el tema de olores, sabores, colorimetría y gustos por generación hasta de tema de música. En fin, un tema muy interesante que si gustas les comparto este es la innovación en tu perfil y todo ese rollo. Yo Ricardo de estar casi 20 años como agencia hace dos años decidí cortarme el cordón umbilical y precisamente me nació descubrí mi propósito de enseñar y ayudar y hoy es una parte fundamental que que hoy estoy más como como guía como asesor que ya generando campañas porque detecté todo ese nicho de oportunidad, toda esa necesidad de la gente y es increíble cuando de repente les das una capacitación, un tema y dice la gente me destrabaste, hoy sí estoy vendiendo. Entonces no era Facebook, no era Instagram, no eran las redes, no era así o no era Google, eras tú el que no estaba dando una atención profesional a alguien que está invirtiendo el patrimonio de su vida. si lo veían así como muy simple, claro y ahora lo que dice es los sentidos, o sea la parte del olfato, el tacto, el gusto, la vista, viene mucho tema a nivel ya tecnología que yo lo digo muchas veces, va a empezar a desaparecer a los agentes que están sobreviviendo en este mundo del inmobiliario o de los carros o de los seguros, va a ser una limpia así como lo está haciendo las redes sociales, también internamente se está haciendo una limpia porque la tecnología y la inteligencia artificial nos está ganando. Como acabo de ver en un perfil de una chica de Perú o de Colombia, no recuerdo, en un perfil de TikTok, tiene contenido muy interesante, se me va el nombre, hablaba ella, ayer lo vi y hablaba ella de que están a punto, bueno, que ya viene próximamente la desaparición de los smartphones, a mí se me hace obviamente muy loco ahorita de momento, ¿no? Por, o quien viene a sustituirlo es el tema este, el metaverso. ¿no? Los, los famosos óculos, porque ya desde ahí obviamente vas a poder ejecutar compras, hacer, tener otras experiencias de comunicación, de, de publicidad, en fin, obviamente la publicidad se va a encarecer, en fin, yo obviamente lo veo todavía muy retirado, ¿por qué? Porque la industria de la telefonía, smartphone, es una industria que mueve muchísimo dinero, muchos empleos, no les conviene todavía. Y aparte no están al alcance de la señora barrendera, del señor que vende las tortas, no está necesariamente al alcance, si me explico, estará para un nicho, van a empezar con ese nicho, empezarse a mover y todo, pero se tienen que seguir manejando los smartphones. A la evolución de la tecnología, querido Charlie, y te ha tocado en 20 años de estar metido en esto, a la evolución de la tecnología, el mismo empresario, agencia o persona que se dedique a este tema de la comunicación digital tiene que evolucionar también. No pueden agarrarte en upside o en curvita de, oye, ¿qué es el metaverso? Si no saben a veces ni lo que es un lead, ¿no? Exactamente, no saben a veces ni lo que es un lead o no saben qué es la colocación o la diferencia entre alcance, resultado e impresión. Es impresionante valorar la redundancia es una revolcada que nos están dando. Ricardo, para irle dejando ya este cierre del programa de esta fabulosa charla de marketing que podríamos durar horas hablando de este tema que nos apasiona, ¿qué haría Ricardo si en este momento tuviera que cambiar de profesión así como la vida te cambiaba por rebote y te pusiera en otro lugar no con las agencias que conoces, no con los clientes que tienes y tienes en la mano una laptop o un móvil poco dinero pero muchísimo activo acá adentro. ¿Qué haría Ricardo? Justo entre esta respuesta respondo la anterior que me hiciste la pregunta anterior que me hiciste la parte de reinventarte que utilizas como marketing personal para esto y es a lo largo de mi vida siempre he preparado la cama que viene la voy tendiendo porque uno no sabe se me ha metido una cosa bien loca en la cabeza desde hace dos, tres años ¿qué pasaría si un día se encabrona Mark Zuckerberg y le pica el botón rojo? ¿tú crees que no hay un botón rojo? ¿cuántos que nos dedicamos al tema de la comunicación digital por medio meta nos volvemos locos? imagínate que los de Amazon también le piquen a su botón rojo al mismo tiempo los de Google perdón Google AdWords adiós digo que ya lo están haciendo ya nos han puesto botones rojo bajito rosita con todo lo que han quitado y lo han bloqueado y limitado pero ya es imagínate que el botón rojo dice ya adiós acabó esta madre exactamente regresamos al 97 98 ¿qué voy a hacer? la otra vez lo platicaba con unos colegas ¿qué harías? se nos va el trabajo ¿qué harías? bueno parte de preparar la cama yo con tanto tiempo que estoy manejando el tema del inmobiliario si yo creo que me refugié en el tema inmobiliario pero hoy ya comenzamos a preparar esa cama invirtiendo en propiedad ¿me explico? volver a lo básico a la tierra ir esa parte y la otra lo que acabas de decir la tierra la siembra he conocido bendito sea Dios gente que se dedica por la parte administrativa a empresas muy grandes en México una de ellas que tiene conexión con Driscoll ya sabes tema de Berris y todo este asunto ay que cantidad de dinero se jala ahí cantidad de dinero aquí en la zona de Chapala hay mucho hace mucho tiempo tuve el contacto con gente de Zagarpa unas cosas que se llaman sistema producto me tocó ir a la parte de Ciudad Guzmán tema de Pitaya Pitajaya y Hongo Z que maravilla neta poco conocimiento digo tú como inversionista si el experto en el tema del agro y la gran cantidad de utilidad el asunto es que como bien lo decía un maestro de la Universidad de Nuevo México en las botas se nota quien si le haya el tema a la tierra que las tiene limpiecitas hay que pisarlo el campo hay que pisarlo llegan las lluvias y te lo quita y si algo yo creo que pudiera ser es eso a mi me gusta el campo por increíble que parezca estoy muy inmerso en una ciudad cosmopolita con n cantidad de tecnología con plaz comerciales espectaculares con cines pero me valdría madre yo se me iría al campo la verdad regresar a lo básico y cuál sería tu palabra clave para que la gente te encontrara en ese momento en el campo cuál sería mi palabra clave hay una pregunta de la tierra vengo y a la tierra regreso hermano yo creo que sería una frasecita raíces de la tierra vengo y a la tierra regreso como no sé si a ti te tocó pero a mi en mi caso si yo vengo de una familia del esfuerzo y la lucha del trabajo mi familia no es una familia de abuelengo ni de gran poder adquisitivo si algo me enseñó mi padre fue trabajar 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 y muévete 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 innova 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 por eso si alguien nos sigue en las redes sociales te das cuenta que de repente sale un nuevo producto si y luego sale otro nuevo producto y luego sale otro nuevo producto y regularmente casi siempre tengo los octubres de estreno de nuevo producto excelente el cerebro encanta la novedad la exploración todos los octubres hay una novedad hay entonces de ahí parte entonces esta parte nunca estate quieto hermano excelente Ricardo me hiciste recordar a mi padre que hace poquito se me fue y él nunca me puso trabas y yo creo que la traba que él me ponía es que precisamente no me obstaculizaba nunca me decía que no ni me decía que sí simplemente me decía y cómo te sientes con eso dale excelente plática Ricardo tuvimos buenos padres en ese caso bueno el mío todavía está pues disfrútalo disfrútalo porque la vida de repente nos cambia nos quita esas oportunidades y pues a la audiencia agradecerle este podcast está hecho de todo corazón con gente humana con gente que tiene resultados con gente que le gusta hacer lo que hace y se nota al momento que los escuchas nos vemos en el siguiente episodio hasta luego gracias Charlie